¡Vamos, Chaca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chaca! 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 Partido escenario! Con uno de los más grandes exponentes de la cumbia nacional que es Antonio Rosado para mí es un tremendo privilegio ¿no? A mi carrera la levanta enormemente me da ese espacio que yo necesito para poder mostrarme ante el público ¿no? y de verdad esa cancha así nomás no la tiene cualquiera esa oportunidad y yo tengo que aprovecharla al máximo y nada espero que la gente le haya gustado ¿no? Muchas gracias Marco Antonio ya sabes que te esperábamos próximamente y nuevamente en Barcelona. Gracias por tu entrevista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.